En estos días nos vamos a juntar con Pérez y vamos a charlar. Más allá de, aunque no quiera decirlo, uno lo tiene que decir que está dolido. Realmente es un momento muy difícil. No solamente para uno, sino para todo el vestuario. Está mal el muchacho y, bueno, simplemente venir y testimoniar esto. ¿Hay alguna explicación para este momento? ¿O el primer análisis en frío, en caliente, se hace? No, yo dije de un principio que en algún momento algunas cosas se habrán hecho mal. Para que el grano esté donde estaba. En el momento que uno asumió. Sabiendo que era una parada difícil, pero que no era imposible para los pensamientos de uno. Hoy no alcanzó, después de seis fechas. ¿Faltó tiempo, Francisco, para cambiar esas cosas mal? No sé, yo digo de que fueron seis fechas que hicimos todo lo posible para ver si se podía torcer el rumbo, nada más. Pancho, ¿por qué por el mundo hace continuidad cuando el presidente acaba de decir que tiene que contar con él? No es duda, es simplemente que me quiero sentar a hablar con él, pero no hay absolutamente ninguna duda. Lo interesante es sentarnos para qué, qué vamos a hacer, cuándo arrancamos, qué queremos, dónde vamos, qué objetivo. Hay un montón de cosas que son las preguntas imaginarias de un técnico a un presidente o un presidente a un técnico. ¿Está con ganas de salir en los años? Sí, sí, sí. ¿Está con ganas de salir en los años? Sí, por supuesto. No me diga ahora, viste, porque hoy es un momento difícil, pero por supuesto que sí. Francisco, ¿esperabas más de New West? ¿De quién? De New West. No sé.